Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo hoy primero de diciembre, arrancamos un nuevo mes también de el 2022, el último mes del año y vamos a ver qué oportunidades nos presentan nuestros instrumentos financieros haciéndole el respectivo análisis. Empezamos revisando el calendario económico y podemos darnos cuenta que el día de hoy tenemos dos noticias relevantes, la primera a las ocho y media de la mañana, las nuevas peticiones de subsidio de desempleo y a las diez de la mañana el PMI Manopacturero, son las dos noticias que definitivamente van a mover el mercado, especialmente las de las peticiones de solicitudes de desempleo, más que nada. Así que la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, protégelas y si vas a operar después de la noticia, pues espera unos diez, quince, veinte minutos a que el mercado se haya estructurado para que puedas tomar una mejor decisión. Pasamos a revisar inmediatamente nuestros gráficos, si podemos darnos cuenta en el índice de volatilidad, el SP500, está en veinte con noventa, es decir, la volatilidad bajó aún más después de la noticia del día de ayer, donde Powell hablaba de bajarle un poco el ritmo al tema de la subida de las tasas de desempleo, eso fue bien tomado por el mercado, tuvo una subida espectacular el día de ayer, y eso ha dado pauta a que haya un poco más de tranquilidad en los mercados, por ende, pues el índice de la volatilidad ha bajado y se encuentra en zonas de mínimos anteriores, por lo cual, pues definitivamente la volatilidad no va a estar muy presente en estos días con el mercado. Ok, pasamos a revisar ahora el SP500, el futuro del SP500, y podemos darnos cuenta de que el día de ayer estuvo en zona de mínimos, testió esta zona de mínimos, y después en la noticia de Powell, indicando de que iba a bajar el ritmo a las subidas de tipos de interés, el valor subió brutalmente, rompiendo el máximo anterior, y ya prácticamente trabajando por encima de máximos, y dando la pauta a la que nosotros veníamos hablando, el precio, su intención inicial siempre fue llegar a los 4109, 4110 puntos, lo que probablemente vaya a ser en el transcurso del día de hoy, y el día de mañana el precio va a llegar al siguiente punto de control, bueno, y aquí debería validarse si tiene la fortaleza suficiente para continuar con el movimiento alcista, o aquí más bien podría ser algún falso rompimiento y empezar a buscar movimientos a la baja. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que este es un mes de consumo, este es un mes donde la economía se mueve, por lo tanto, pues muy probablemente veamos algún tipo de movimiento al alza en el transcurso de este mes. Vamos a revisar el petróleo. El petróleo el día de ayer continuó con su movimiento alcista, y se encuentra trabajando, como ya habíamos mencionado anteriormente, entre los niveles, o mejor dicho, ya buscando el nivel de los 84,69, a pesar de que no rompe el máximo anterior de los 82,35, probablemente lo alcance en el transcurso del día, este va a ser el primer objetivo, 82,35, 82,40 aproximadamente, y si tiene la fortaleza suficiente va a buscar la resistencia en los 84,63. Caso contrario, si el precio no tiene la fortaleza suficiente, lo cual no se lo ve probable, porque vemos que tiene un fuerte movimiento alcista, y vemos que los vendedores, pues, no tienen la fortaleza suficiente para hacer retroceder un poco el precio, así que muy probablemente lo veamos llegar a los 82,40, 82,35, y de ahí posteriormente, posiblemente, ahí sí podamos ver algún tipo de retroceso, y continuación del movimiento alcista hasta los 84,75. Caso contrario, si se llega a agotar la fuerza por alguna razón o motivo, veremos que el precio viene y posiblemente venga a testear otra vez la zona de los 75,26. Vamos a ver ahora el oro que se encuentra en los 7,900, perdón, 1,794, y ya prácticamente llegando a la zona que nosotros habíamos ya previsto, en los 1,800 puntos. Ya está a tres puntos, básicamente, y ya testeó, mejor dicho, la zona de los 1,800. Ah, no, le falta un poquito todavía de llegar al oro hasta los 1,800, pero probablemente lo logre en el transcurso del día de hoy y el día de mañana, llegando a estos niveles, y ahí veríamos alguna respuesta por el dado de vendedores, y veríamos si tiene fortaleza suficiente para romper la resistencia y continuar a los máximos anteriores hasta los 1,825 puntos. Pero, claramente, las zonas que nosotros hemos definido en el largo plazo se están cumpliendo, tanto en el oro como en el petróleo. Vamos a ver el euro, que también da un paso hacia el alza. Rompió definitivamente el día de ayer la resistencia que la teníamos en el dólar con 0,3681, y está buscando zona de máximos probablemente ya, y tenemos una bonita estructura para continuar al alza, ¿sí? Probablemente veamos algún tipo de retroceso en el transcurso del día, y su primer objetivo va a ser el máximo anterior en el dólar con 0,4940, y posteriormente al máximo en el dólar 0,6127. El Bitcoin también tiene una respuesta al cista. A pesar de las noticias del Bitcoin que en estos días, y eso es lo que nos pone un poquito a pensar y analizar, es que los bancos centrales han dado comentarios negativos con respecto a las criptomonedas, sin embargo, esto suele ser un arma de manipulación, al darle poca confianza a los criptoactivos o a ciertos activos, cuando hablan mal de algún activo normalmente están esperando a que este baje, para comprarlo más barato, y aprovechar la oportunidad de comprarlo más barato, y esas noticias son simplemente para manipular al público general. Veíamos el día de ayer que el Banco Central daba comentarios negativos con respecto a los criptoactivos, y también se sumaba a esto Janet Yellen, y vemos que el día de ayer, sin embargo, el criptomercado estuvo a la compra. Estuvieron compradores ahí poniendo ya sus posiciones en estas zonas, y con intenciones de llegar a los 17,500 dólares. Vamos a ver si el precio llega a estos niveles, niveles de máximos temporalmente, y de ahí posiblemente haga algún tipo de retroceso, y tendríamos que ver si tiene la fortaleza suficiente para romper ese nivel, y volver otra vez a la zona de los 22,000, entre los 17,000 y 22,000 dólares. Ok chicos, con esto hemos terminado nuestro análisis general del mercado del día de hoy, si con eso terminamos básicamente, y pues recuerda, si tienes alguna duda, pregunta o consulta, por favor déjala acá abajo en los comentarios, estaríamos muy gustosos de leerte, no te olvides de regalarnos ese poderoso like, suscribirte al canal, que con eso nos ayudas un montón a seguir adelante con este proyecto, y compartiendo estos análisis diarios. Sin más que decirte, que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas, nos vemos más tarde en el mercado, que tengas un excelente día. Chao.